cuánta potencia transmite una correa, cuántas correas necesito para mi sistema de transmisión de potencia. Bien, quédate hasta el final de este video y aprende cómo identificar la capacidad en caballos de fuerza de cada una de las correas de tu sistema y también puedes saber cuántas necesitas para poder cumplir la potencia que requiere tu sistema. Como bien ya saben, estamos trabajando bajo el catálogo de Intermed, el cual se encuentra en la descripción de este video para que lo puedan descargar gratuitamente. Vale resaltar que no trabajamos el catálogo de Intermed por tema publicitario, simplemente lo estamos utilizando para poder hacer más dinámica esta clase. Bien, como pueden ver en la pantalla, tenemos unos sistemas que quería dejar claro con respecto al video anterior sobre las poleas tensoras, sobre el lado tenso y el lado flojo de las poleas. Entonces, como pueden ver, acá tenemos dos sistemas de transmisión, uno con una polea tensora exterior y otro con una polea tensora interior. Entonces, como pueden ver, cumplen un efecto diferente. Y las poleas, dependiendo del sentido de giro, como pueden ver, tienen un tramo tenso y un tramo flojo. Entonces, a eso era a lo que yo me refería en el video anterior. Pero bien, ¿por qué también tenemos esta imagen en la pantalla? Resulta que dependiendo del área que esté haciendo contacto de la correa con la canal de la polea, asimismo también aumenta su capacidad de transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de la transmisión de la potencia de una correa también influye en el diámetro de la polea. Ante mayor contacto, mayor transmisión. Podemos ver que la polea conductora, que es una pequeña, y la conducida, que es una grande, tienen diferentes áreas de contacto en las correas. Obviamente, entre la polea más grande, mayor área de contacto y mayor transmisión. Como lo que debemos de tener en cuenta, es que la potencia la está emitiendo. Es la polea pequeña, entonces debemos de fijarnos, es en el diámetro de la polea pequeña o de la polea conductora. Bien, y en el catálogo que estamos trabajando, podemos encontrar unas tablas, las cuales nos van a indicar cuánta es la potencia máxima que resiste cada una de nuestras canales, de nuestras correas, en nuestro sistema de transmisión. Es decir, cuánta potencia se transmite por cada correa que tenemos en el sistema, dependiendo los diámetros, la velocidad del mismo sistema. Para ello, contamos con tablas 3B y 3BX. 5B, 5BX y 8B, que estas son las correas de alta capacidad. Pero también contamos con la A, AX, B, BX, C, CX y D, que es correas clásicas. Recuerden que hoy en día estamos trabajando más con el grupo de correas de alta capacidad, que con las correas clásicas. Pero si tenemos un sistema en el cual todavía manejamos correas clásicas, pues debemos de saber cuánto nos transmite cada una de ellas. Bien, entonces, ¿cómo se leen estas tablas? Estas tablas, como pueden ver en la imagen, tienen esta presentación. Entonces, dice que a la columna del lado izquierdo, contamos con las RPM del eje más rápido, es decir, de la polea conductora. En la parte horizontal superior, vamos a encontrar los diámetros de nuestras poleas. Entonces, según la revolución y el diámetro, asimismo, es nuestra potencia que nos transmite cada una de las correas. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, si tenemos una polea motriz con un diámetro de 105 milímetros y una velocidad de 1750 RPM y trazamos un par de líneas imaginarias, podemos ver que el diámetro de la polea, junto con la velocidad que está manejando, nos va a permitir en el perfil de las correas 3B, una potencia máxima de 4.1 caballos de fuerza por cada correa. Que quiere decir que si tenemos un motor de 10 caballos, por lo menos tenemos que poner 3 correas de estas mismas. Entonces, para citar un ejemplo y poder ver la diferencia entre las correas de alta capacidad y las correas clásicas, vamos a proponer un motor que esté trabajando a 1750 RPM y que sea de un caballo de fuerza. Vamos a tener un factor de servicio que lo vimos en el video pasado, que acaba de aparecer en la parte superior derecha de este video, de 1.3, para una potencia de diseño de 1.3 caballos de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra correa debe sobrepasar 1.3 caballos de fuerza, que es la potencia de diseño, más no un caballo, porque esa es la potencia del motor. Muy diferente la potencia del motor a la potencia de diseño. Bien, entonces, como podemos ver, acá tenemos nuestras dos tablas, tanto de las correas clásicas tipo A, como de la correa de alta capacidad 3B. Vamos a tener en cuenta que en la correa A, vamos a buscar nuestro 1.3 caballos de potencia, ¿sí? A 1750 RPM. Entonces, como podemos ver, a 85 milímetros de diámetro, podemos tener una transmisión de potencia de 1.67 caballos de fuerza. Quiere decir, que en caso de que no tengamos la polea, la podemos pedir de 85 milímetros. ¿Perfecto? Ahora bien, si la pedimos 3B, podemos ver que a 1750, tenemos la misma potencia de 1.6 caballos de fuerza, aproximadamente, con 67 milímetros de diámetro. Vean esa gran diferencia. ¿Qué quiere decir? Que si nos acercamos a los mismos 85 milímetros de diámetro, que nos da la correa A, de las correas clásicas, vamos a tener 2.8 caballos de fuerza. ¿A qué se debe esto? A que como las correas de alta capacidad están diseñadas para transmitir mayor potencia, podemos quedarnos con una polea mucho más pequeña, de unos 70 milímetros, para tener un margen de error, y nos va a transmitir 1.86 caballos, es decir, 10 milímetros más pequeña la polea, y nos va a transmitir 2 décimas de caballo por encima de la correa de perfil A. Entonces, ¿Por qué se recomienda trabajar con correas de alta capacidad? Pues no más vean la diferencia. Ya bajamos el diámetro de nuestra polea conductora, que es la polea motriz, entonces, proporcionalmente, la polea conducida, también va a reducir su diámetro, reduciendo costos para la compañía. Entonces, como podemos ver, esta es la forma de leer las tablas, y esta es la forma de poder comparar la gran diferencia que hay, entre las correas clásicas, con las correas de alta capacidad. Ahora bien, también podemos encontrar en la serie X, me explico, 3BX y AX, que fue las correas que vimos al principio, y en estas podrán encontrar aún mayor capacidad de transmisión de potencia. Pero, ¿Qué sucede? Sucede que, pues si estamos trabajando en el ejemplo, un motor de un solo caballo de fuerza, pues no requerimos de más transmisión de potencia. Recuerden que podrán encontrar el catálogo, en la descripción de este video, y podrán descargarlo totalmente gratis. Recuerden que no estamos haciendo publicidad a la marca, sino aprovechando su catálogo gratuito, para poder impartir mejor esta instrucción. Recuerden que pueden comunicarse ahora a su nuevo correo, sin re-instrucciones, en el cual podrán solicitar clases personalizadas, asesorías, y mucho más. También recuerden seguirnos, también recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, y suscribirse a este canal, si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones, para que estas te avisen, cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias por tu atención, y chau chau. ¡Gracias!